Pierna derecha, golpe derecho, pierna izquierda, golpe izquierdo. Otra cosa particular, lucha con el oponente es frontal a él, no de lado, sino frontal. Si mi mano es frontal, no de lado, no de lado, no de lado. Y lo mismo, cuando me muevo su asmolando a mi oponente, siempre voy a buscar mi oponente. Yo siempre voy a buscar mi oponente, siempre voy a seguir por mi oponente. Arriba, diferentes movimientos. Cierro, no recto, mi mano corre peligro. Porque... Ahí. Y esto puede servir para defenderme, o para ayudar a atacar. Bien defiendo, o bien ataque.